El Mac Titán, 10 toneladas de cromo y acero, con 605 caballos y una capacidad de arrastre de 200 toneladas. Estos camiones pesados se fabrican a medida aquí, en la planta de montaje de Mac de Macanchy, en Pensilvania, y producen uno en menos de tres días, eso si todo sale según lo previsto. ¿Mantenimiento? ¿Electricidad? Tom, tenemos un problema. Los nuevos pedidos están atascando un programa de producción ya de por sí apretado. Estamos bajo presión para servir los pedidos. Fabricar uno de los camiones más resistentes del planeta forzará límite esta megafactoría. Megafactorías. Los camiones Mac. Son las 7 de la mañana y la producción está en plena marcha. Esta planta de 93.000 metros cuadrados es una potencia de la fabricación. Unos mil empleados operan numerosas cadenas de montaje e instalaciones de producción. Esta fábrica funciona con sudor y mano de obra. La producción de la famosa línea de camiones Mac es casi enteramente manual. Y el trabajo del jefe de producción de cabinas, John Toss, es mantener las cosas en marcha. Todos los días consultamos sin parar el programa para asegurarnos de que tenemos la cantidad adecuada de unidades en la cadena y de que llegan a tiempo las piezas previstas, de que no haya interrupciones de suministros. ¿Qué tal, chicos? Suelo recorrer esta cadena varias veces al día. ¿Qué tal va todo hoy? Para controlar la calidad y hablar con los supervisores. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Intentar comprender sus problemas y saber si vamos a cumplir el objetivo. El equipo construye todos sus camiones de alto rendimiento en esta planta de montaje. Desde el Granit, el caballo de tiro de la línea Mac, hasta el Pinacle, un pura sangre hecho para largos trayectos por carretera. Pero hoy el equipo tiene un pedido especial. Tiene cara de malo. La que todos los camiones deberían tener. Les presentamos al Titán, el nuevo buque insignia de la marca Mac. Un mastodonte de 10 toneladas diseñado y fabricado para encargarse de algunos de los trabajos más difíciles del mundo. Desde el polvo y el calor de una explotación minera, hasta las resbaladizas carreteras de los bosques de la industria forestal del noroeste. Cuando se trata de un trabajo extremo, es el camión adecuado para desempeñarlo. Todo empieza con el chasis. El jefe de unidad, Brian Hawk, llega al muelle de carga para recibir el chasis del Titán. A lo largo de las próximas seis horas y media, acompañará al Titán durante el proceso de fabricación. Dos cadenas de montaje separadas se encargarán de fabricarlo. Una fabricará el chasis, la otra, la cabina. Tras recorrer dos tercios del camino, ambas piezas se fusionarán y continuarán por la cadena hasta que un Titán en pleno funcionamiento salga por el otro extremo. Allá va. Están viendo un Titán, un camión de arrastre pesado de alto rendimiento. Ahora mismo están descargando el chasis. El camión tiene una distancia entre ejes de 682,5 centímetros y se le instalaron un motor de 605 caballos. Este armazón de entre 3.600 y 4.500 kilos será la columna vertebral de la capacidad de arrastre pesado del Titán. El chasis estándar se puede reforzar para proporcionar al Titán máxima estabilidad en los trabajos más difíciles. Podemos poner lo que queramos, una barra única que consiste en un solo larguero de estructura a cada lado o una barra triple que significa que se le añadirían dos largueros interiores más para darle resistencia adicional. Una gran grúa levanta el chasis y lo coloca sobre unos bojes. Cuando toca el suelo de la cadena de montaje, comienza la fabricación. En el otro lado de la fábrica llega un camión lleno de cabinas. Las metemos dentro, las sacamos de la plataforma de transporte, las cogemos y las ponemos en la plataforma de pintura. Son plataformas con ruedas. Una cabina en bruto puede pesar hasta 227 kilos, pero cuando está acabada del todo, su peso puede triplicarse. Así que para moverse por una fábrica del tamaño de 20 campos de fútbol, cada cabina necesita su propia plataforma con ruedas. Las cabinas llegan ya imprimadas, pero para resistir las duras condiciones del mundo exterior, necesitan una pila exterior más fuerte. El siguiente paso le toca a la gente del departamento de pintura, como verán. Limpian las cabinas y las preparan para entrar en el área de pintado. El departamento de pintura es donde el cliente realmente puede personalizar su vehículo. Muchas empresas se han pasado a la automatización, pero en Mack todavía se pintan todos los vehículos a mano. Llevo casi 20 años pintando. No sé, se tiene que dar bien. Es ese tipo de cosa. Ahora llega un color especial para las próximas 10 cabinas. Lo saco del mezclador. Vengan conmigo. Voy a llevarlo al área de pintado. Los colores más populares, como el blanco y el rojo, ya están cargados en grandes tambores. Los colores menos usados se guardan en lo que los obreros llaman el sótano. Lo que hacemos con los colores especiales es bajarlos al sótano. Bajar estas tapas, meterlos en este agitador y encender este botón. Mantiene la pintura girándose, en movimiento, la mantiene fresca. Dependiendo de los pedidos del día, los técnicos pueden cargar varios colores en el sistema. Un ordenador central les permite supervisar cada trabajo y tener preparado el color correcto cuando llega a la cabina. Este es el cerebro. Te lo dice todo. Introduces los tiempos y las pinturas están abajo. Tenemos el blanco Mack, el rojo Mack, el marrón UPS y transparente. Un buen trabajo de pintado empieza con los preparativos. Dean Turner es el encargado de que todas las cabinas entren limpias. Es la zona de limpieza, la última parada antes de la pintura. Le quitamos la suciedad y cualquier residuo del transporte. Este es el Titán, el camión más grande y duro de Mack. La cabina entra en la caseta y los pintores se ponen a trabajar. Es un camión impresionante. Llama la atención cuando se ve por la carretera. Hay mucha superficie que cubrir y los obreros han de trabajar con rapidez. Tenemos seis minutos y quince segundos para pintar todo el camión. Y ahora nos quedan cuatro minutos y cuarenta segundos. De aquí pasa al horno para secarse. En el horno permanece unos treinta y cinco minutos y luego pasa al inspector. Casi todas las cabinas se pintan de un solo color. Pero cuando un cliente pide un detalle especial, el departamento de pintura recurre a un veterano curtido. Me llaman el franjas. Soy el que hago las franjas. No las pinto, pero coloco los diseños que pide el cliente. Duff Zweiser lleva diez años trabajando en el departamento de pintura. Su obra puede contemplarse en los camiones Mack que recorren todo el país. Hice uno con tres tonos, rosa, morado y azul marino. E hice uno de color bronce, naranja y marrón. Hay combinaciones que son una locura, pero cada cual tiene su gusto, me da igual. El trabajo es detallado, incluso artístico. Pero para Duff no es más que otro trabajo en la cadena de producción. No me considero un artista. Solo tengo que trazar una línea recta. No hace falta ser físico o nuclear. Las cabinas se llegan a hornear hasta 40 minutos. Y luego entran en el terreno de Kathleen Crisman. Es una de las inspectoras de pintura de Mack y somete todas las cabinas a un examen exhaustivo. En las cabinas sobre todo me fijo, debajo de las puertas. Muchas veces la pintura se corre por ahí. Y también en lo alto de las puertas. Y me fijo en los lados. Si se corre la pintura, se refleja en toda la cabina. Habría churretones por aquí. Todos los trabajos de pintura que aprueba Kathleen tienen que cumplir los estándares de Mack y los suyos propios. Esta la voy a rechazar por suciedad en la pintura. Hay mucha suciedad en este guardabarros, no es aceptable. Así que lo repintarán. Lijarán la cabina y la reenviarán a la caseta de pintado. La cabina del Titán llega a la zona de inspección de Kathleen. Revisaré la parte de atrás, el techo y las ventanas. Sabe todos los trucos para descubrir un trabajo de pintura de baja calidad. En las cabinas blancas, como por debajo son negras, la parte sin pintar bien parece azul bajo los focos, cuando la capa de pintura es muy fina. En pocas horas la cabina tiene una cita con el chasis del Titán. Si la rechazan ahora, terminar la tiempo resultará muy difícil. Parece que los chicos del área de pintura han hecho bien su trabajo. Está bien. No puedo ponerle pegas. La cabina del Titán recibe el visto bueno y emprende un viaje épico a través de una fábrica que tiene el tamaño de 20 campos de fútbol. Dos cadenas de montaje de chasis y una cadena de montaje de cabinas ocupan la mayor parte del espacio. Pero las instalaciones también contienen la cadena de preparación del motor, la zona de preparación de ruedas y la cadena de la cabina para dormir. Aquí los obreros fabrican algunos de los alojamientos más lujosos que existen sobre ruedas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Leonard Harris supervisa la cadena de cabinas para dormir, donde fabrican los compartimentos dormitorio de los trailers para largas distancias de Mack. Lo bueno de estas unidades es que el cliente puede pedir lo que quiera. Diferentes sistemas de sonido. Si quieren un altavoz con un amplificador, con las estaciones de radio habituales, pueden controlar el aire acondicionado desde atrás. Los camioneros de largo recorrido pueden pasar hasta 150 días al año en la carretera, así que es importante que el camión en el que viven durante ese tiempo les ofrezca las mismas comodidades que una casa. Este tiene una nevera dentro de esta unidad. Hay un espacio de almacenaje, un colchón, armarios. Como el camión en el que se instalarán, las cabinas para dormir se pueden fabricar personalizadas para cada cliente, desde el acabado interior hasta el equipo de sonido. Leonard y Mack quieren que los conductores se sientan como en su casa. Lo bueno de los camiones Mack es que puedes pedir el interior como lo quieras y nosotros te lo fabricamos a medida. Y tras acabar la cabina para dormir, llega el momento de unirla a la cabina principal. La unidad medirá unos 9 metros cuadrados. En la otra punta de la fábrica, la cabina del Titán, llega la cadena de montaje. Cada camión tarda entre 5 y 6 horas en recorrer la cadena de cabinas. Y durante ese tiempo, los obreros le instalan más de mil piezas distintas. Los técnicos de materiales, como Dale Crasley, se encargan de mantener las piezas disponibles y la cadena de montaje en movimiento. Mi trabajo es proporcionar todo el material que necesiten, desde la caseta de pintura hasta el montaje de la cabina. El sistema que usan para pedir piezas parece de baja tecnología, pero funciona. Hay 3 o 4 banderines arriba y si necesitan algo, los levantan. Significa que tengo que ir a ver qué quieren y llevárselo. Cuando se levanta un banderín, comienza la carrera de Dale. Los obreros de la cadena fabrican los camiones, pero son los técnicos de materiales los que mantienen la cadena de montaje alimentada y todo el proceso en movimiento. Si no hago bien mi trabajo y alguna pieza no llega al camión, tienen que detener la cadena. Es estresante, sí. Sobre todo es un desafío más que otra cosa. Cerca, en la cadena de montaje del chasis, se instala el sistema de aire en el armazón del Titán. Es una serie de depósitos y tubos que controlan funciones importantes de todo el camión. El chasis del Titán lleva tubos de aire. A diferencia de la industria del automóvil en la que los frenos son hidráulicos, aquí hay tubos de aire que determinan cuando se frena y cuando se para. Y además operan muchos otros accesorios. El asiento que sube y baja, las bocinas, todo lo relacionado con el aire. El sistema de aire del Titán también controla su singular suspensión. Dos juegos de bolsas de aire hinchables situadas en puntos clave del chasis suavizan los movimientos y ayudan al camión a tirar de grandes cargas. El camionero puede apretar un botón cuando el camión está completamente cargado y reajustar la suspensión con un mando de altura de la suspensión para adaptarla a una carga más pesada. Para fabricar un camión como este, todo tiene que salir según lo planeado. Si una pieza no llega o se retrasa su instalación, el proceso de fabricación se para en seco. Una fabricación complicada como la del Titán dispone de su propio mecánico personal. Lo he puesto aquí detrás. Lo habían puesto delante de la T. El rojo es lo bastante largo, pero el negro es demasiado corto. Cuando se trata de fabricar Titán, Mike Weaver es el arma secreta de Mack. Es un mecánico experto que conoce este camión de arriba abajo. Ponedlo así para que quede estable. A ver lo lejos que llega el negro. La gente como Mike sabe hacer de todo en su campo. Tiene buenos conocimientos sobre la fabricación de un camión de principio a fin. Así que cuando te ayudan, el nivel de confianza es muy elevado. Mike supervisa el trabajo en el chasis mientras Brian regresa para comprobar la cabina. De vuelta en la cadena de montaje de cabinas, el Titán entra en la fase de luces. Es el momento de adornar el camión. Le instalan una serie de luces de situación LED y dos juegos de enormes bocinas cromadas. En la carretera todo el mundo las oirá y verá que se aproxima un monstruo. La fábrica de montaje del camión Mack es como un ejército. Para que sobreviva, sus jefes tienen que mantenerla constantemente atendida y reabastecida. No hay margen para retrasarse. Hola, Brad. Soy Kevin. Hoy Holly Snyder tiene que hacer de jurado y no vendrá. Envía a John Frazier a la cadena C. En algunas cadenas los ciclos son de menos de seis minutos. Así que resulta crítico que la gente se mueva deprisa y cubra sus puestos para no perder el ritmo. John y Kevin solucionan los problemas de personal de la jornada. Así ya nos las arreglamos por hoy. Sí. Menos mal. Pero el siguiente reto siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Juntos? Perdona. Adelante. Esta mañana no me funcionan las grúas. Vale, Dave. ¿A quién has avisado? ¿Y ya van hacia allí? La grúa que coloca las cabinas para dormir en la cadena no funciona. Faltan pocos minutos para que suene la sirena de apertura. ¿Dónde estás? John necesita que la arreglen y que se ponga en marcha. ¿Cuál es la situación actual? Un retraso paralizaría la fabricación del Titán y complicaría un plazo de entregas ya de por sí complicado. Cuando llegué esta mañana no funcionaba el interruptor. La grúa resulta vital para alinear la cabina adecuada y prepararla para montarla en el chasis. Un electricista. Thomas, por favor, ven. Tenemos un problema con la grúa. ¿Puedes venir a echarnos una mano? Los paros pueden resultar costosos para la cadena. Así que un equipo de hábiles mecánicos como Thomas Wright está de guardia para responder a cualquier llamada. Siempre somos conscientes de los peligros. Pero intentamos volver a poner en marcha la fábrica lo antes posible. Hoy el arreglo es sencillo. Localiza el problema y lo soluciona en pocos minutos. Una vez que comprobamos que la línea eléctrica estaba bien, reemplazamos el fusible e intentamos devolver la energía al sistema. La grúa vuelve a estar en marcha y se reanuda la producción. En el otro lado de la fábrica se instala el salpicadero de la cabina del Titán. Es un enjambre de cables y circuitos que constituyen el centro neurálgico. El camión entero se puede programar desde aquí. Conectamos un portátil y programamos el motor y todos los componentes. Los ABS, incluso programamos la radio. Hoy el veterano Mark Connors dirige la instalación del salpicadero, pero como miembro del equipo flexible de Mac, está formado para cubrir cualquier puesto de la cadena. He hecho todos los trabajos de esta cadena. Creo que soy el único que los ha hecho todos. Puedo ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Así somos aquí. Si falta alguien y no puede hacer su trabajo, cubrimos su puesto y lo realizamos nosotros. La amplia experiencia de Mark le proporciona una perspectiva única sobre el producto que está fabricando. Es asombroso ver cómo las miles de piezas se transforman en un vehículo que recorre la carretera. Lo mejor es que podemos conducirlos. Trabajamos en los toques finales de los camiones y luego salimos a conducirlos. Eso es lo mejor. Cuando te subes en un Titán con 605 caballos y das una vuelta de prueba, Dios mío, la potencia es increíble. Una vez completada la preparación, el salpicadero se instala en la cabina. Cada trabajo de la cadena está sincronizado al segundo. Hace falta tener cierta personalidad para sobrevivir. Si no eres una persona que sabe moverse rápido, este no es un trabajo para ti. A sus 62 años, Debbie Miller sigue siendo una fuerza imparable. Depósitos de combustible, turbos de aire e instalado de todo. Antes llenaba las grandes calabazas del chasis con aceite para las marchas. Así que he hecho un montón de trabajos distintos. Seguirle el ritmo es un trabajo a jornada completa. Es la prueba de que en la cadena de montaje de Mark cuenta más la velocidad que el músculo. Bueno, seguimos con los enchufes y volvemos a empezar. La cadena de montaje de Mark depende de sus obreros, no de máquinas. Se debe al tipo de producto que fabrican. Cuando se ofrece un producto a medida como el de Mark, cuando todos los camiones de la cadena de producción son únicos, es casi imposible automatizar los procesos. Aquí los obreros están orgullosos de que todos los Macs que se venden en Norteamérica estén hechos en Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de los camiones. Están hechos a mano y a medida. Y para una empresa del sector industrial, mantener esa etiqueta no resulta fácil. Pensamos que podemos seguir siendo competitivos en la venta de camiones en Estados Unidos. Pero para hacerlo, tenemos que trabajar más duramente y más inteligentemente que la competencia que fabrica con costes más reducidos. Su duro trabajo resulta evidente en la cadena de cabinas, donde instalan al Titán los retrovisores laterales. En la parte delantera empiezan a instalar los faros. Aunque la mayor parte del trabajo se realiza a mano, algunas labores requieren ayuda adicional. Estos ayudantes mecánicos asumen la labor pesada de las instalaciones difíciles. Ayudan a instalar el pesado para brisas del Titán con rapidez y eficacia. Una vez en su sitio, los obreros asientan las juntas en el marco, extrayendo unos cordones empotrados en la goma. Unos pocos golpes delicados y ya está listo. A cada lado del camión, los obreros colocan dos enormes filtros cromados. Ayudan a diferenciar al Titán de otros productos de Mac. Pero no son solo decorativos, también son funcionales. Constituyen la principal toma de aire del Titán. La cabina ya está casi acabada. En otro lado de la fábrica, el chasis del Titán está sufriendo una transformación similar. Realiza un viaje al taller de pintura de chasis y el Titán ya está listo para el sistema de tubos de escape. Entonces el chasis del Titán ya puede recibir su elemento más importante, el corazón de la bestia, el motor. Es nuestro motor MP10 Titán de 16 litros. Es el mayor motor que Mac ha fabricado jamás. Un monstruo de seis cilindros en línea que genera los 605 caballos de vapor del Mac. Es la fuerza que hace posible la increíble capacidad de arrastre del Titán. En la fábrica de Mac en Macanchi todo se hace a mano. Pero su fábrica de Hegerstown tiene un aspecto muy distinto. Aquí gran parte de la intrincada labor de montaje del motor la realizan máquinas. Mac fabrica algunas de las piezas principales del motor en la propia fábrica. Unos enormes tornos tallan árboles de levas a partir de piezas de acero macizo. El proceso empieza con un bloque del motor de hierro forjado. En la cadena de montaje colocan las piezas principales a mano. Luego los bloques recorren un laberinto de cintas transportadoras y robots. Donde les instalan componentes clave con una precisión que solo puede lograr una máquina. Cuando se fabrica uno de los motores de camión más potentes del mundo, la precisión lo es todo. A continuación los motores se suben a un AGV o vehículo guiado automatizadamente. Estos robots móviles trasladan a los motores a través de una serie de estaciones manuales. Los AGV siguen unos cables enterrados en el suelo de la fábrica y sincronizan a la perfección los movimientos de cada motor. En cada estación los elevan y los rotan para facilitar las instalaciones. A lo largo de varias horas un equipo de técnicos fabrica e inspecciona los motores. La mayoría de los técnicos lleva años en MAC. Pero para muchos la relación con la empresa llega todavía más lejos. En el año 62 contrataron a mi padre y después a sus tres hermanos. En un momento dado, mi padre y sus tres hermanos trabajaban todos aquí. Darren Eichelberger comienza a instalar placas de engranajes de distribución en los motores MP. Lleva 12 años en MAC, pero tiene recuerdos de MAC desde que tiene memoria. Cuando iba con mi padre por la carretera siempre me decía, ese lo he hecho yo, dile que te pite. Siempre hacíamos esto cuando íbamos por la carretera y los camioneros nos pitaban y nos saludaban. La familia de Darren está muy orgullosa de su trabajo y de la empresa. Es un orgullo que su padre conservó incluso después de jubilarse y su tío más lejos aún. En 1990, el hermano de mi padre, Carl Eichelberger, se mató en un accidente de coche. Y cuando murió, su mujer le puso una lápida en la que grabó el emblema de MAC para que la gente supiera lo orgulloso que había estado de trabajar aquí. Una vez que Darren termina de instalar el engranaje de la distribución, el motor pasa por una serie de estaciones de acabado manual. Y luego emprende el vuelo. Tras aplicarle una capa de pintura rojo MAC, está listo para su envío a la fábrica de Macanchi para ser instalado. Pero primero se seleccionan algunos motores en el nuevo y vanguardista laboratorio de pruebas de MAC, situado justo al lado. Iniciando prueba. Tenemos energía. El motor va a arrancar. Los ingenieros someten a los motores MP a una serie de pruebas muy intensas. Los someten a temperaturas y revoluciones por minuto que rara vez encontrarán en la vida real. 1635. Está muy caliente, vamos a bajarlo. Ya ha alcanzado el límite. Forzamos los motores al límite para asegurarnos de que sean capaces de resistir lo que les exija el cliente. Durante el día, los empleados de la fábrica y el laboratorio trabajan duramente. Pero después, algunos ingenieros y técnicos se reúnen para relajarse. El mecánico Greg Morris y el ingeniero John Giebel parecen una extraña pareja. Pero cuando se trata de poner a punto un vehículo, forman la pareja ideal. Alquilamos la pista de carreras local para practicar un poco. Había que acudir con un camión y nosotros acudimos con un Mack, pero no quisimos llevar un modelo estándar. Así que año tras año le fuimos añadiendo cosas y este es el resultado final. Combinando los conocimientos técnicos con la habilidad mecánica, concibieron juntos un temible bólido de carreras de desguace. Dedicamos la mayor parte del tiempo a conseguir que el motor consuma el menor combustible posible, pero en este caso solo nos queremos divertir con la potencia del motor. Greg y John competirán pronto en una gran carrera y están trabajando duramente para preparar lo mejor posible su máquina. Su última idea ha sido cambiar las ruedas dobles traseras por una gran rueda única. Les ahorrará peso y les dará más ventaja en la línea de salida. Lo único que les falta es arrancarlo y llevarlo a dar una vuelta de prueba. Para mejorar el rendimiento han retirado los controles de emisiones estándar. Así resulta más rápido pero más sucio y no sería legal conducirlo por la calle. Greg y John acuden a una pista de asfalto en los terrenos de la fábrica y someten al camión a todo tipo de pruebas. Les sirve de ensayo. Pero dentro de poco tendrán que ponerlo a prueba de verdad en la pista de carreras. Lo tenemos muy bien tuneado, listo para la pista de carreras. Vamos a hacer que eche humo. Claro que sí. Los motores de Mack de la fábrica de Hagerstown llegan a la fábrica de Mackenzie donde se dirige al inicio de la cadena de terminación de motores. Aquí los obreros les instalan las piezas finales y realizan las últimas inspecciones. Tras recibir el visto bueno se dirigen a la estación de instalación de motores. El supermotor MP10 del Titán se eleva y se prepara para su instalación. La coreografía es delicada. Mientras los obreros despejan el chasis de tubos y cables, 1300 kilos cuelgan sobre sus cabezas. Es una maniobra que requiere sincronización y confianza. Y una vez que se coloca el motor, el trabajo en esta estación no ha hecho sino empezar. Acabamos de colocar el motor. Ahora hay que efectuar todas las conexiones. Hay que conectar los tubos de combustible, los de refrigerante, la dirección asistida, hasta que el camión esté completamente entubado y listo para pasar a la siguiente estación. La instalación del motor del Titán casi está acabada. Lo único que queda es colocar los enormes depósitos de combustible del Titán. Cada uno puede contener 443 litros. Y una parada en la gasolinera puede costar hasta 1000 dólares. Antes de que el Titán siga adelante, Mike y Brian revisan el camión para resolver un problema que podría resultar desastroso más adelante. Durante la inspección previa a la colocación del motor descubrimos que el filtro del refrigerante del Titán estaba dañado. Parece que lo apretaron en exceso en la fábrica donde producen los motores. El equipo cambia el filtro y termina todas las conexiones del motor. Muy cerca, la cabina del Titán sale de la cadena de montaje justo a tiempo. La recogen y la llevan a la cadena del chasis. Ya es hora de que ambas piezas del Titán se conozcan. Ahora resulta fácil reconocer que este modelo tiene un perfil muy distinto a los demás de la cadena. La cabina estará unos 17,5 centímetros más alta que la de los demás camiones de la carretera a causa del tamaño del motor. La primera vez que conduje uno y me paré en un semáforo al lado de otro camión, lo veía como desde una torre. A continuación viene el capó. Pero antes de instalarlo, lo coronan con una pieza muy especial. Me enorgullece colocarle el bulldog. Es el emblema de los camiones Mack. Los bulldogs son muy duros. La historia del emblema se remonta a la Primera Guerra Mundial. Los soldados británicos apodaron bulldogs a los camiones Mack que se usaron en el frente, en referencia a su dureza y al parecido del capó del camión con el morro del bulldog inglés. Desde 1932, todos los Mack que han salido de la fábrica han llevado ese perro en el capó. Tiene dos objetivos. Por un lado, permite abrir el capó. Es el asidero. Pero también es el icono que representa a Mack y la dureza del bulldog. El bulldog hace referencia a la historia de la marca Mack. Pero también dice mucho de cada camión. Si el perro es plateado, significa que uno de los elementos del motor, como la transmisión, está hecho por otro fabricante. ¿Y si es dorado? El motor y la transmisión son 100% Mack. Tras colocarle el capó, el camión entra en el tramo final. Pero aún queda muchísimo trabajo antes de que salga de la cadena. Ahora vienen las ruedas. La sección de colocación de ruedas es adyacente a la cadena de montaje del chasis. Aquí los clientes pueden escoger varios tipos de ruedas, volantes y combinaciones de dibujos. Cada vehículo que sale de la cadena va equipado con 10 o más ruedas. Y para satisfacer la demanda, la sección de ruedas está parcialmente automatizada. Cargan las ruedas y los neumáticos en la cadena de montaje. Donde un brazo rotatorio las empareja. Tras ser infladas, recorren una cinta transportadora y se entregan en la cadena de montaje justo a tiempo. Este titán va a usarse para la construcción. Así que necesitará ruedas fuertes y ligeras que se puedan conducir tanto por carretera como fuera de ella. Cada gigantesca rueda puede llegar a pesar 60 kilos. Así que el equipo tiene asistentes que les ayudan con el trabajo. Es mucho mejor que la antigua técnica. Esto es lo que usaban antes, hace unos 12 años. Cogían la rueda, metían esta barra por debajo y luego en lugar de tener estas grúas, tenían que colocar la rueda así, sujetándola y hacer palanca para ponerla en su sitio. Hace falta mucha práctica. Una vez colocadas en el eje, hay que atornillar las ruedas. Y para ello los obreros recurren a la artillería pesada, la madre de todas las llaves de cruceta. Tiene que ser grande, porque cada rueda tiene dirección independiente y así se pueden apretar todas las tuercas a la vez. Apretando las seis tuercas a la vez, se garantiza que la rueda se asiente homogéneamente en el eje. En un camión, las ruedas dictan el rendimiento. Según se requiera una mayor tracción en una carretera forestal embarrada, o mayor capacidad de cargar en autopistas, o quemar los neumáticos sobre el asfalto caliente, las ruedas adecuadas marcan la diferencia. Es día de carreras en la pista de Mason-Dixon de Bunsboro, en Maryland. Craig y John han acudido para poner a prueba su camión tuneado. Hoy la admisión es libre y se presentan todo tipo de vehículos para competir. Antes de la carrera, Craig y John llevan a cabo una inspección final. ¿Quieres hacer la última comprobación técnica? Sí, le echaremos un vistazo. Han trabajado mucho para poner a punto su camión. Pero en la otra punta del aparcamiento aparece otro Mack. Es un gran V8 que se las hará pasar canutas a nuestros chicos. Tiene un turbo mayor y... Y los inyectores... Y los inyectores más potentes. Sí, tiene más potencia que nosotros, pero no se sabe nuestros trucos. A pesar de verse superados en potencia, Craig y John confían en que sus nuevos aditamentos les proporcionan ventaja. Hemos pasado de dos ruedas a una sola rueda ancha. Hemos bajado la presión del aire de las ruedas para tener un buen equilibrio entre el deslizamiento de la rueda sobre el eje y el deslizamiento del neumático sobre el pavimento. Y creo que lo tenemos muy bien tuneado después de todos esos recorridos de prueba. Tenemos muchas posibilidades. Él tiene 16,5 litros y nosotros 12. Pero le hemos hecho muchas cosas al motor. Vamos a darle caña y nos lo vamos a pasar muy bien de todos modos. Empieza la carrera. En los 402 metros de pista, los concursantes compiten para ver quién es el rey de la carretera. Aquí llegan los Max. Es el momento de la verdad para el equipo de competición. Han hecho falta meses de trabajo y años de experiencia combinada para extraer 700 caballos de potencia al motor que hay bajo este capó. Pero primero, ambos camiones hacen humo con las ruedas. Sirve para limpiar los neumáticos para la carrera y para calentarlos para una mejor tracción. El potente V8 parte con ventaja. Pero más adelante, no puede seguir el ritmo del motor finamente calibrado de Craig y John. El Max remonta y se alza con la victoria. Ha recorrido los 402 metros en menos de 16 segundos, alcanzando una velocidad de casi 160 kilómetros por hora. Muy bien, tío. Buen trabajo. Ha sido increíble. ¿Qué tal ha ido? Casi nos gana. Casi nos gana, sí. Ha sido una buena carrera. Ha sido una buena carrera. Hoy la experiencia manual y el conocimiento técnico han demostrado ser la mejor fórmula para ganar. De vuelta a la fábrica de Macanchi, otro camión Mac se acerca a la meta. Este titán tiene instaladas las ruedas y está casi terminado. Pero cuando se acerca al final de la cadena, Brian y Mike detectan un fallo. Ronnie Baker, Ronnie Baker, limpieza de mantenimiento. Necesito limpieza de mantenimiento. Hay una mancha de refrigerante en el suelo. El refrigerante de motor está goteando sobre el suelo de la fábrica. Ronnie, soy Hawk. Estoy en arranque del motor. ¿Puedes venir y traerte a Weaver? Necesitamos apagar la sala de motores para parar este motor. Para sacar al titán de la cadena antes de que paralice el proceso de montaje, Mike y Brian tienen que actuar con rapidez. Ahora mismo hay una fuga detrás del motor con refrigerante. Vamos a intentar taparlo. Se supone que este camión tiene que salir de la cadena de montaje dentro de 35 minutos. Le colocan un trozo de tubo como arreglo provisional. De momento taponará la fuga y mantendrá la cadena en movimiento. Quita de en medio, Clay. Max se enorgullece de ser capaz de detectar cualquier problema durante la fabricación. Pero todos los camiones que salen de la cadena son sometidos a una segunda revisión en el dinamómetro. Es un aparato de alta tecnología que simula las increíbles fuerzas a las que se enfrentará el Mach en el mundo real. Lo somete a las máximas revoluciones por minuto y a la máxima potencia. Y revela cualquier defecto de fabricación antes de que el camión se entregue al cliente. Una vez tapada la fuga del motor, rellenan el Titán de fluidos. Le echamos combustible diésel, le echamos urea y le echamos el líquido del aire acondicionado. Esos son todos los fluidos. Estamos a punto de arrancar el motor. Es la primera vez que lo arrancamos. Añaden combustible a los enormes depósitos del Titán. Vamos a echarle aire al camión. A echar las mangueras de combustible hacia adelante. Traer las mangueras de aire y llevarlas de combustible al filtro de combustible. Cuando el combustible llegue a esta altura, podremos arrancar el camión. Los obreros se apresuran para terminar las instalaciones finales. Todo el mundo se prepara para que el Titán dé sus primeros pasos. Al girar la llave, 605 caballos de vapor cobran vida. Y el camión sale de la cadena. Ha nacido otro Titán. Hace seis horas y media no teníamos más que acero y piezas conectoras. Y ahora tenemos un camión que ya se puede conducir. Eso lo enviaremos al cliente mañana mismo. Los hombres y mujeres de MAC pueden estar orgullosos. Saben que han intervenido en la fabricación de uno de los camiones más potentes que jamás han pisado la carretera.